Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Venimos al terreno y trajimos a Santiago. Hola. Hola, papá. Hola. ¿Dónde está la vaca? Es que vimos las vacas con Santi, por eso él está diciendo las vacas. ¿Dónde están las vacas, papá? Santi viene listo con sus botas de hule. Venga, mi hijo. Venga, hace papá. Allá. Allá. Santi, venga aquí. Venga con su tío. Vamos. Hola. Ah, bueno. Bájame. Hola, Francisco. Hola, muy bien. Muy bien. Venimos a ver la milpa con mi hermano. Y vamos a cortar unas hojas. Trajimos a Santiago aquí. Para que los niños también ya desde pequeños vean. Nosotros así nos crecimos. Viendo la naturaleza. Distraer a los niños, ¿verdad? Porque hoy en día muchos se mantienen viendo televisión, con sus teléfonos. Entonces, cuando hay oportunidad y hay donde, pues, se lleva a los niños. Vamos a cortar unas hojas. Yo creo que se puede cortar batino. Hay medio y ya hay hojas así. Pásenme. 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 Vean qué bonita está la mañana. Ha estado lloviendo. La milpa está hermosa. Pues vamos a llevar unas hojitas. Y tal vez vamos a estrenar con unos chuchitos que iremos a hacer en la tarde. Venga, mi amor. Venga, mi amor. Agua. Venga, a ver el agua. Vaca. ¿Ah? Vaca. A la vaca. Vaca. Aquí no hay vacas, mi amor. Vaca. ¿Allá? Vaca. Pues, de sembró. Aquí hay mucha milpa. ¿Para allá, papi? Murcito. Ojo. Ojo. Ah, perdió a su tío. Allá está. ¿Pues está ojo de ti? Pues, este, ya mi hermano me va a enfocar y yo voy a cortar unas hojitas. Como les digo, tal vez vamos a estrenar la milpa con algunos chuchitos. O a ver, ¿con qué? Con unos tamalitos de stringes, vamos a ver. Voy a buscar las hojas anchas. ¿Vamos para allá, papi? Unas dos cortales de cada mata. ¿De cada mata? Ajá. Mijo. ¿Dónde está mi mijo? Es que está lloviendo, Mati, ¿no? Sí. Diario. Está muy pequeño. ¿Allá para adentro? Ahí hay. Allá, mira, en el centro. Allá está mejor. Vamos a irnos hasta allá. ¿Qué está haciendo mi hijo? Santi. 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 Agarra aquí. Ahí. Santi. No, pues agarra. Santiago no me deja. Ahí Santi viene conmigo. Mira a ti, ¿no? Estas hojas. Ajá, está bien bonita. Bien ancha. Bien ancha. ¿Qué otra, mi amor? Voy a grabar. Mijo, ¿qué está haciendo usted? Mire esta. Esta. Vamos a... La vaca, mi amor. Al rato las vamos a pasar a ver. Les vamos a enseñar las vacas porque Santi anda haciendo las vacas. Venga, mi hijo. Véngase para acá. Ahí viene Santiago. Mi hijo. Venga. Venga. Aquí. Mi hijo. Aquí. Agua. ¿Cómo ponen las dos? Ahí las ve. Deme esa, papá. Deme. Qué bonitas están. Y las mitas están bonitas, ¿verdad? Sí. Yo ya tengo... ¿Cuánto tiempo irá a ver el noche? Mmm... De aquí a un mes, digo. ¿Un mes? Bueno, para el verbo. ¿Cómo es? Sí, porque ya casi va a reventar. Sí. ¿Vean a enseñar a El Rito? ¿Cómo está? Voy a enfocar un rato Te vas para el centro Aquí no hay donde pasar ¿Qué mijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es mijo? Agua ¿Juntale agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Qué hormigado! ¿Dónde está el agua mijo? ¿Santi? ¿Se va a meter al agua? Chichi ¡Guau! ¡Guau mijo! ¡Venga pues! Agua Agua mijo Agua mijo ¿Dónde están los pescaditos? ¡Hay pescaditos! Víjese Agua mijo Vamos a enfocar los pupitos Espérese Ahí creo que se ven unos pupos ¡Guau! Pero están pequeños ¡Guau! 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 Yo puedo estar grabando ¿Puedo estar grabando? ¿Puedo estar grabando en sí? Le vamos a seguir enseñando la otra parte del video Esperando a que a ustedes les guste lo que estamos grabando esta mañana ¡Uy! 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 ¡Uy!